M prima, que está acá, de 6 kg, mediante una cuerda ideal, como se muestra en la figura. El coeficiente de roce estático y cinético entre todas las superficies de contacto, o sea, allí y acá, es rugoso. Entonces hay un coeficiente ya sea cinético o estático, ¿ya? Y vale 0,4 y 0,3 respectivamente. Dice, dibuje un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los bloques. Entonces vamos a trabajar con el bloque M y M prima. Empecemos con el M, ya usted me ayuda. ¿Cuáles son las fuerzas que interactúan acá? ¿El M? Sí, el de acá. ¿Peso normal? ¿Ya? No sé si tensión. ¿Por qué tensión? Tensión porque acá hay una cuerda, ¿ya? Muy bien. Entonces tenemos el peso, la normal y la tensión. Y acá falta otra fuerza porque se supone, por lo que dice aquí, vamos a destacarlo, dice... Aquí. Se desea poner en movimiento conectándolo a otro. Entonces la idea es que este bloque acá sea movido gracias a este bloque. Por ende, si es que hay desplazamiento, en este caso se lo va a ver, va a ser en esta dirección. Por ende, ¿qué nos faltaría ahí? ¿Qué otra cosa? ¿Disculpa? ¿La fuerza ejercida por el bloque que está en el plano inclinado? No, no te escuché muy bien. ¿La tensión, Marijita? ¿Disculpa? Creo que me dijo tensión que no lo escuché muy bien. Yo dije la fricción, pero no sé. Ah, la fricción. ¿Sí? ¿Sí es la fricción? Es que no te escuché muy bien. Pero sí, tendríamos la normal, la tensión, la fuerza de roce, ¿verdad? Y el peso, ¿ya? Y la fuerza de roce, dado que es una superficie rugosa, ¿ya? Y recordemos que siempre eso puede estar en movimiento. Entonces, si el movimiento hacia allá, tiene que haber una fuerza de fricción. Ahora, en el caso de que la superficie sea lisa, no habría coeficiente de fricción, ya sea estático o cinético. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a resolver este ejercicio? Voy a suponer que esto está en movimiento, entonces va a haber una aceleración hacia el otro lado, ¿ya? Y en base a eso, vamos a hacer el diagrama cuerpo libre. Y acá, si nos damos cuenta, están los mismos. El peso, la normal, la tensión y la fuerza de fricción cinético, en este caso, ¿ya? Que supuestra el movimiento. Aquí lo que hay que considerar es que la tensión, tiene este cordelito, ¿ya? Es el mismo. Es un cordel, ¿ya? Por ende, yo le voy a llamar a este T, y este va a ser T' ¿ya? Para poder diferenciarlo. ¿Por qué en el diagrama cuerpo libre lo voy a diferenciar de esa manera? Porque tienen diferentes direcciones, pero en magnitud son iguales, ¿ya? Entonces, vamos a la siguiente hoja de cálculo. Y colocamos acá nuestro diagrama cuerpo libre. Recordemos que necesitamos indicar los ejes coordenados, ¿verdad? Aquí, y acá mi cuerpo está en el origen del sistema de referencia, ¿ya? Y este va a ser para M, ¿ya? Vamos a trabajar para M. Entonces, voy a colocar todo lo que sus compañeros me habían dicho. Tenemos la normal, el peso, y la fuerza de fricción y la tensión. Recuerden que cuando colocamos el diagrama cuerpo libre, siempre tienen que ser en vectores las fuerzas que estamos indicando. Y acá el peso que vamos a colocarle, Mg. ¿Bien? Ahí tenemos el primero, y vamos con el plano inclinado, y el plano inclinado, en realidad, es lo más complicado. Siempre un profesor coloca un plano inclinado, por lo menos todas las evaluaciones que yo hago, coloco un plano inclinado, porque acá lo que más les cuesta a los alumnos es indicar el ángulo, ¿ya? Y eso es lo que vamos a practicar. El eje de X y el eje Y, ¿ya? Y acá indicamos los mismos. Sería la normal, el peso, la tensión y la fuerza de fricción, ¿ya? Un poquito de tuveco, pero es por la tabla. Aquí colocamos la normal, ¿ya? La normal N', vamos a colocar como para el cuerpo M'. ¿Ya? Entonces coloco N', acá tengo la tensión, que va a ser de esta prima, la fuerza, ¿ya? Sí, entonces por un plano inclinado, siempre se tiene que hacer el diagrama así, con un vertido, por así decirlo. Mira, he visto profesores que lo hacen derechito, ¿ya? Pero, por ejemplo, el problema acá sería el peso. Entonces, si colocas todo derechito, lo único que invertiría, por ejemplo, los ejes coordenados, sería así. ¿Entiendes? Eso es lo que cambia. Pero si te das cuenta, la posición de las fuerzas van a ser las mismas. ¿Se entiende? Sí. Entonces, hay compañeros que lo hacen, bueno, yo hago en otras universidades, y lo hacen de esa manera, porque no les gusta verlo ladeado. Pero es como, yo no me opongo tanto. ¿Sí? Ya, gracias, profe. De nada. ¿Y el ángulo? ¿El ángulo dónde va? ¿Aquí o acá? Voy a ir al dibujito. Para que ustedes se orienten. Y este es el peso que estoy indicando. Entonces, el diagrama cuerpo libre iría así, ¿cierto? Eso es lo que yo estoy dibujando en la otra. Entonces, yo le estoy diciendo si el ángulo va acá o acá. ¿Dónde iría 30 grados? ¿Al otro lado? ¿Aquí? No, al otro lado. ¿Aquí? Voy a volver, mira. Quizá mi dibujo no son tan buenos. Sí, es verdad, a veces me pasa. Yo dibujo por segunda vez y me dicen, ah, sí, era. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Es el plano inclinado y acá están los 30 grados. ¿Ya? Y acá recuerden que hay 90 grados entre eso. ¿Sí? Entonces, y acá, aunque la flecha está media chica, ahí también hay 90 grados. ¿Sí? Entonces, acá sería en el fondo para conocer el ángulo que está acá, sería 90 más 30 menos 180. ¿Cuánto sería eso? ¿60? ¿60? ¿60? ¿Ya? Entonces, acá sería 60 grados. ¿Sí? Entonces, si ese vale 60, ese vale 30. Y este vale 60. ¿Sí o no? Sí. Ahí sí. Entonces, el de acá valía 30. ¿Sí? Sí, dígame. Te escucho bajito, pero si no, por el... Dígame. ¿Ahora sí o no? Sí, ahora sí. ¿Es como lo que hacíamos con alfa o hay que tener como el número o el corazón recibe? Ay, disculpa. ¿Es lo mismo que hacíamos con qué? Ayer, cuando no nos daban el valor. Sí. ¿Es la misma relación, ¿cierto? ¿O hay que hacer otra si es que no sepa el número? No, es exactamente lo mismo. El plano inclinado es el mismo procedimiento. Ahí. Siempre hay que encontrar el ángulo, por eso, este es como lo más difícil del plano inclinado es posicionar el ángulo. Por eso lo hago de esta manera y hago como el zoom del triángulo. Pero, porque si tienen un error acá en el ángulo tienen todo malo porque acá tú tienes que descomponer el peso en el fondo. ¿Sí? Ese vector que el peso tienes que descomponer. Ya, ahora este peso prima. Vamos a la ecuación de movimiento, ¿ya? Y la ecuación de movimiento es cuando nosotros colocábamos la sumatoria de la fuerza, ¿cierto? Entonces acá vamos a indicar como hay un movimiento, esto iba para allá a la aceleración, ¿verdad? Y este va bajando. ¿Verdad? Entonces la sumatoria acá de las fuerzas según la segunda ley de Newton va a ser la masa o la aceleración. ¿Ya? Y la sumatoria de las fuerzas en I va a ser igual a cero, ¿verdad? Porque acá en cero no hay, o sea, en el eje I no hay movimiento vertical, solamente va a haber si es que hay movimiento horizontal, ¿ya? Entonces en eso lo continúo acá y veo que la sumatoria de todas las fuerzas en X acá tendría la tensión menos F de K, bueno voy a colocar F primero porque después vamos a relacionar por qué, igualado a M por A. ¿Ya? Y en el eje I nosotros tenemos la sumatoria de todas las fuerzas en I que sería igual a la normal menos Mg igualado a cero. Entonces acá de inmediato yo digo ah, pero yo sé que acá la normal va a ser igual al peso y supongo que acá me dan la masa sí, me dan la masa que son dos kilogramos entonces acá yo digo N va a ser igual a dos por nueve coma ocho ¿y cuánto me daría eso? 19,6 creo si no me equivoco ¿no? 19,6 me dio ya en unidades de Newton porque estamos hablando de una fuerza que es la normal y de acá yo tendría puedo despejar acá la tensión que sería igual a M A menos no, más disculpen F ¿bien? y acá lo voy a llamar ecuación 1 y ahora vamos con la sumatoria de todas las fuerzas pero del cuerpo M' y para M' voy a empezar por acá ¿verdad? y la sumatoria de todas las fuerzas ¿me escuchan bien o no? porque me acaban de llegar un aviso que está inestable en mi internet sí, yo escucho bien profesor sí, ya ustedes me avisan si es que no sé por qué que tan consejo tampoco si está ahí ya tenemos la sumatoria de todas las fuerzas en X y acá me doy cuenta que yo puedo descomponer este peso ¿cierto? tanto en X y en Y y en X sería vamos a tomar este ángulo ya porque yo lo hice así pero también se puede tomar de este ¿ya? entonces tomándolo de este ángulo sería el cateto opuesto ¿cierto? dividido por la hipotenusa ¿verdad? si yo tomo el coseno si yo tomo el seno disculpen de 30 grados sería igual al cateto opuesto recuerden que es como cuadrado que hice acá ayer no fue la semana pasada ayer ¿cierto? hice un cuadrado así ¿verdad? entonces el cateto opuesto este hice como una proyección lo hice así ya entonces sería el seno sería el cateto opuesto que sería la la componente en X del peso dividido por la hipotenusa que es la magnitud del peso entonces sería la componente en X del peso dividido por la magnitud del peso y esto me daría que la componente en X del peso sería igual al peso en magnitud del peso por el seno de 30 grados ¿ya? eso mismo lo anoto acá entonces sería entonces sería seno de 30 menos la tensión prima ¿ya? menos F' y esto igualado a M' de A y para la fuerza en Y yo tengo la normal menos la componente del peso del peso acá ya sacamos por lógica que debe ser el coseno de 30 grados ¿cierto? porque el coseno el cateto adyacente de 30 grados ¿cierto? entonces sería cateto adyacente dividido por la hipotenusa y ahí tenemos la componente en Y en la parte negativa ¿ya? si tienen alguna duda con eso ustedes me avisan entonces tenemos esto igual a 0 y de ahí hago la misma lógica que antes digo la normal pero esta es la normal prima la normal va a ser igual al peso que era M' de G por el coseno de 30 grados entonces esto sería ¿cuánto era el M'? 6 ¿cierto? entonces sería 6 por 9,8 por el coseno de 30 grados ¿y eso cuánto me da? ¿quién me ayuda ahí? ¿no? ya 50 50,9 sí 50,9 incluido medio pero ahí colocamos los decimales ¿ya? en Y y ahí tenemos N' ya que este era N ¿ya? y ahí tenemos las normales y todo entonces este lo voy a llamar ecuación 2 lo que voy a hacer voy a decir lo siguiente la tensión T que está ahí va a ser igual a T' ¿ya? en módulo es lo mismo si nos damos cuenta el mismo cordel ¿ya? lo único diferente es que tienen direcciones diferentes ¿ya? entonces esa T que aparece acá yo la voy a reemplazar en la T que está acá ¿ya? entonces voy a mi siguiente hoja de cálculo y voy a decir que voy a reemplazar la ecuación 1 en la ecuación 2 entonces acá me quedaría m' de g por el seno de 30 ese era el peso ¿cierto? la componente en i del peso en x del peso disculpen menos f' menos y acá coloco el reemplazo del t que era ma menos f igualado a m' de a ¿ya? luego con eso reemplazo los valores yo tengo mg seno ¿cierto? este era 6 6 entonces acá tengo 6 por 9,8 por el seno de 30 menos f' menos 2a menos f igual a 6a ¿profe? dígame entonces estoy reemplazando la t la que era ma más f esta que está acá yo la reemplacé ahí por eso me quedó menos f sería menos ma menos f ¿sí? entonces esto me quedaría 29,4 menos voy a agrupar la f sería f' más f y voy a colocar ese 2a al otro lado y sería 8a ¿ya? así me quedaría entonces si este cuerpo yo tengo que analizar qué pasa ¿cierto? acá yo me doy cuenta que si la fuerza de fricción es mayor el cuerpo no va a estar en movimiento porque si por ejemplo yo paso mi mano en el escritorio hay algo que me está impidiendo que mi mano se deslice con facilidad ¿cierto? y en realidad es la fuerza de fricción que se opone al movimiento de mi mano ¿ya? por ende acá yo puedo hacer el siguiente análisis entonces ¿qué pasa si 29,4 es mayor que f' menos f ¿qué sucede en este caso? se mueve porque este numerito acá va a ser mucho mayor que este por ejemplo imagínense que este 29,4 y este 1 mucho mayor ¿cierto? entonces este número va a ser más grande por ende va a haber una aceleración como dice su compañera entonces acá hay aceleración punto 1 hay aceleración ¿ya? ahora ¿qué pasa si estos son iguales? ¿ya? ¿qué pasaría en este caso si son iguales? se queda quieto ¿ya? ¿por qué se quedaría quieto? porque no hay aceleración ¿por qué debería ser? justamente ¿cierto? nos damos cuenta que si esto es igual a 29,4 si esto es igual a 29,4 daría 0 entonces la aceleración sería 0 entonces acá colocamos la aceleración será 0 ¿cuándo la aceleración es 0? yo expliqué dos casos donde la aceleración es 0 cuando la velocidad es constante o no se mueve o no justamente ¿cierto? hay dos casos cuando la velocidad va a ser constante y la otra es cuando está en reposo o en equilibrio ¿ya? muy bien y finalmente voy a tener el caso en el que que pasa si 29,4 es menor que F' menos F ¿ya? ¿qué pasa en este caso? que este número es muy pequeñito y este muy grande ¿qué pasa si la fuerza de fricción es demasiado grande? ¿el cuerpo no se va a mover? justamente entonces no se mueve ¿ya? entonces en base a esa suposición ¿qué necesito yo? lo que yo voy a hacer ahora es tomar esta ecuación que está acá que la voy a llamar la ecuación 3 ¿ya? y esa fuerza que aparece acá la voy a tomar como una fuerza de fricción estática ¿ya? como lo mínimo o sea como lo máximo que yo tengo que llegar para que se mueva como que estuviera a punto de moverse ya todavía no va a estar en movimiento ¿por qué? porque yo quiero analizar ¿qué cosa? en la letra B me dicen bajo estas condiciones el bloque de masa M permanece en equilibrio o acelera a lo largo de la superficie yo no sé si está en equilibrio o si acelera entonces voy a colocarlo como que está a punto de moverse y en base a eso yo hago el análisis ¿ya? entonces voy a tomar la ecuación 3 de la ecuación 3 que recordándola porque podrá no dar vuelta era 29,4 menos F' más F ¿cierto? igualado a 8A ¿ya? entonces aquí yo voy a tomar voy a calcular las F que sería mu de S por la normal y voy a calcular el F' que sería mu de S por N' ¿ya? entonces ¿cuál es el coeficiente? es 0,4 ¿ya? entonces colocamos acá 0,4 y colocamos la normal que sería 19,6 y la otra es 50,92 entonces colocamos 19,6 y acá 50,92 por 0,4 me daría igual a 7 coma 84 y acá 50,92 por 0,4 me daría igual a 20,37 y de acá yo voy a hacer la suma ¿ya? entonces acá lo que yo voy a hacer es F' menos F y va o sea más F disculpa va a ser igual a 28,2 si no me equivoco o por ahí un decimal que quizás se me fue entonces vuelvo a la ecuación 3 ¿cierto? entonces voy a colocarle una flecha porque ya la había escrito la ecuación 3 y acá me doy cuenta que tengo 29,4 menos 28,2 igual a 8A por ende este 29,4 es mucho mayor no tan mayor pero es mayor que este número ¿cierto? entonces hay una aceleración entonces como hay una aceleración nosotros ya podemos calcularlo con el coeficiente de fricción cinético ¿se entiende? sí ya perfecto entonces vamos con la letra C y en la letra C dice determina el valor de la fuerza de tensión de la cuerda y acá no es complicado porque ya tenemos listo esta parte nosotros ahora en la letra C lo que vamos a hacer es hacer el mismo cálculo de las F' y F pero acá usando el coeficiente de fricción cinético por la normal ¿ya? y acá 0,3 entonces sería igual a 0,3 por la normal que sería 19,6 creo que esto me da voy a calcularlo 19,6 por 0,3 5,88 y acá 0,3 por 50,92 y es 15,3 ¿es que no me llegó? ¿ya? y la suma más 5,88 sería F' más F sería igual a 21,16 ¿ok? entonces retomamos la ecuación 3 pero reemplazando ese F' más F entonces me quedaría 29,4 ¿ya? menos 21,16 igualado a 8A y esto me daría igual a lo siguiente 8,244 igualado a 8A quiere decir que A daría igual a 1,03 metros partido por segundo al cuadrado y ahí tendríamos lista la aceleración pero me piden la atención ¿y por qué determina la aceleración? porque recuerdo la ecuación y me acuerdo de la ecuación 1 donde yo tengo la masa tengo A y tengo F entonces voy a llamar la ecuación 1 y voy a obtener T y como sé que T va a ser igual a T' tengo la tensión ¿sí? entonces aquí de la ecuación 1 yo recuerdo que T es igual a MA más F esto quiere decir que T va a ser igual a 2 por 1,03 más 5,88 ya y esto me daría igual a 7,95 minutos y ahí terminaríamos con el ejercicio ¿alguna consulta duda? sí con la tensión tiene que ser como con con la fricción de las dos o si se saca una es como el total de la de la tensión de la cuerda se saca una sola vez esta fuerza de fricción que está acá es del cuerpo M sí es la que aparece acá solamente la saco con esta ecuación ¿sí? pero la tensión la comparten los dos cuerpos la magnitud de la dirección es la misma la dirección es diferente ¿sí? por eso se dice que son que son iguales ya sí sería el mismo cordel se comparten lo que dicen claro pero realmente sería así pero sí es la misma ¿ya? por ejemplo cuando uno ve poleas móviles es diferente el asunto pero cuando cae poleas fijas ya es el mismo cordel es la misma tensión en magnitud pero en direcciones opuestas ¿sí? sí ¿ahí sí? ¿alguna otra consulta? profe entonces si despejaba la la ecuación 2 que es de la M' ¿podría sacar la tensión? justamente pero yo vi lo más fácil porque acá tendría bueno sí podría hacerse pero esta ecuación era más corta por mí que la 2 solamente por eso pero deberían darte lo mismo sí puedes practicar y debería darte lo mismo ¿alguna otra consulta? ¿dudas? ahí está súper bien entonces vamos a hacer este ejercicio donde acá yo tengo tres cuerdas bueno en realidad para nuestro diagrama cuerpo libre vamos a considerar este y este ¿ya? como que este objeto completo se está distribuyendo en esta cuerda y en esta entonces dice el sistema de la figura está a punto de deslizarse entonces acá está la palabra clave el a punto de ¿cierto? si FW es de 8 newton ¿cuál es el valor del coeficiente de fricción estático entre el bloque y la mesa? entonces acá ya sabemos que hay un coeficiente de fricción estática puede decirle cuál es el coeficiente de fricción pero ya les dice que es estático porque ya está a punto de moverse entonces lo primero que hacemos acá aunque no nos piden nada es nuestro diagrama cuerpo libre y la ecuación de movimiento ¿ya? porque eso nos ayuda harto a ordenar la idea y como nosotros vimos en el ejercicio anterior pude desglosear cada cosa que yo necesito por medio de la ecuación entonces acá yo tengo la normal el peso la tensión y como está a punto de deslizar su producto de este peso va a haber una fuerza de fricción que va opuesta al movimiento ¿ya? y acá tendríamos el peso la tensión y esa tensión de acá entonces voy a escribir mi ecuación de movimiento ya y vamos con la letra no vamos con no tiene letra esto la tensión la tensión la tensión Gracias. Entonces vamos con el primer cuerpo, el que pesa 40 y luego el de 8, ¿ya? Entonces vamos con el de 40 N. Entonces aquí tenemos la normal, el peso, la fuerza de fricción y la tensión, ¿ya? Y acá, me quedo subecho con la línea, ahí sí, lo voy a colocar acá, normal. La tensión, voy a colocarle el 1, el peso y la fuerza de fricción estática, ¿verdad? Y acá, nosotros tenemos, tenemos el peso, no hay normal porque no está colgando, ¿cierto? No hay una superficie, tenemos la tensión que va para allá, ¿cierto? Y la tensión que va para acá. Entonces que tendríamos T3. Y acá vamos a colocar, voy a colocarle T1', ¿ya? Para ver que son iguales, pero en dirección opuesta. ¿Ya? Y acá me voy a colocar T2. Y acá, nosotros habíamos visto que el ángulo de 30 grados se forma aquí. Entonces, disculpen los tuyos, pero ya son casi la otra, imagínense cómo estoy escribiendo. Entonces el ángulo acá va a ser 30, ¿cierto? Por lo opuesto. Entonces, como es estático, yo sé que, o sea, está a punto de moverse, disculpen. La sumatoria de la fuerza en X va a ser igual a 0. Así como la sumatoria de la fuerza en Y también va a ser igual a 0. Está a punto de moverse. Entonces, en este caso, nosotros estamos usando la fuerza de fricción estática. Estamos viendo, eminente, ¿cierto? F de X va a ser igual a T1 menos F de S igualado a 0. Y acá, entonces, yo sé que la tensión 1 va a ser igual a F de S. De acá, yo puedo obtener la sumatoria de las fuerzas en Y, ¿verdad? Y me quedaría que sería la normal menos el peso de 1, igualado a 0. Por ende, yo obtengo que la normal es igual al peso de 1. Y de acuerdo a lo que había dicho el enunciado, esto era igual a 40 metros. Entonces, ya tengo la normal. Y de aquí, esto también se puede desarrollar, sería mo de S por la normal. Este lo voy a colocar con paréntesis cuadrada para diferenciarlo. ¿Ya? Entonces, acá ya tenemos la ecuación número 1. Que la voy a desarrollar aquí. Que sería la tensión de 1 va a ser igual a mo de S por la normal. ¿Ya? Y se va a hacer mi ecuación. Que es la misma que está acá, pero la coloquemos ordenadito. ¿Ya? Porque yo sé que eso vale esto. Entonces, la tensión de 1 va a valer mo de S por la normal. Ahora voy a ir con las fuerzas que interactúan para el cuerpo que pesa 8 N. Y se va a hacer mi ecuación. Entonces, acá ha sido la misma lógica. Coloco la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a 0. Y acá la sumatoria de las fuerzas en Y van a ser igual a 0. Entonces, acá coloco que la sumatoria de las fuerzas en X van a ser igual a menos T1' por la componente en X de T2. ¿Cierto? Y acá usted, y ya lo estoy haciendo al ojo, sería T2 coseno de 30. ¿Cierto? Y esto lo igualo a 0. Y acá yo puedo obtener la sumatoria de todas las fuerzas en Y. Y acá tengo la componente en Y positivo de T2, que sería T2 seno de 30. Menos el peso de 2. Y acá de inmediato me doy cuenta que T2 va a ser igual al, voy a colocar un implica ahí, P2 dividido por el seno de 30. ¿Cierto? Si se pierdan, me tienen que avisar porque no está muy comunicativo el día. ¿Ya? Entonces sería T2 igual a 8 dividido por el seno de 30. Y eso me daría igual a 16 N. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo obtener T1. ¿Cierto? Entonces, de la ecuación 2, a ver, me alcanza acá. ¿Cierto? Entonces, de la ecuación 2, yo me doy cuenta que T1' va a ser igual a T2' coseno de 30. Y eso sería igual a 16 por el coseno de 30. Y eso sería igual a no. A 13,86 N. Entonces, con la misma lógica que yo empleé anteriormente, yo digo, ah, pero acá T1 tiene la misma magnitud, pero en diferentes sentidos. Entonces, yo puedo decir que de la ecuación 1, vamos a colocar la de supuesto número, T1 va a ser igual a T' prima, pero en magnitud. Ya vamos a ser más rigurosos. Como le he explicado a su compañera, acá T1' en magnitud va a ser igual a T1. ¿Ya? Entonces, con esto, lo hice de tantos colores que no sé qué color colocar, voy a hacerlo negro. De la ecuación 1, yo obtengo que mu de S va a ser igual a T1 dividido por la normal, que va a ser igual a 13,86 dividido en 40. Y eso sería igual a 0,35. Así que no sé qué color. Y ahí encontré coeficientes de fricción estática. ¿Alguna consulta? ¿Duga? Yo me perdí en la parte donde comienza a escribir la sumatoria de la fuerza en el eje Y. Me confundo cuando escribe, por ejemplo, T2 por el seno de 30. ¿Por qué? Me confundo como hay dos ángulos de 30 grados, me confundo Ah, ya. Yo no he hecho estar en verde. Yo tomé S. Pero sí, lo que pasa es que ese 30 que está ahí en negrita es el que está acá. Ah, ya. Por eso yo lo coloqué ahí en negrita para que se dieran cuenta cómo yo determiné el que está en verde. ¿Ya? Porque acá por lo opuesto yo dije ah, este vale 30 este vale 30 igual. ¿Entiendes? Es como lo mismo que había muerto en el plan inclinado la misma como relación se podría decir. ¿Ya? ¿Pero la descomposición se entiende? ¿O era eso? Sí, o sea más que nada era eso. Era como que me confundía en qué ángulo se basaba para Sí, me va a hacer el de verde más fácil. Para mí es más fácil porque acá cuando el ángulo está con respecto a la horizontal con respecto al eje X yo sé que la componente en X va a ser coseno. ¿Me entiendes? Entonces para mí es más fácil pero es de floja no. Tú puedes tomar este ángulo también y ahí sería el seno de 60 ¿me imaginas? ¿Me entiendes? Ah, ya. Sí, me quedo mucho más claro. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra consulta, duda? Profe, porque era 40 en la suma de la suma de 40, sí. En esta parte. Sí, sí. Porque la sumatoria acá de la fuerza en Y sería la normal menos el peso y el peso de este cuerpo es 40 N. Entonces acá va a ser esta P la va a ser al otro lado y el peso normal va a ser igual al peso entonces va a ser igual a 40. Ya. Gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Ya. Ya. Entonces le voy a dejar una mini tarea que va a ser esa. Ya. Entonces yo lo ve, ustedes lo ven, lo calculan y en la próxima clase que ya es después del receso vemos las consultas. ¿Les parece? Sí. Ya. Ajá. Entonces feliz receso descansen también estudian ¿Ya? Hagan mitad y mitad y cualquier consulta o duda me avisan después del receso que va a ser mi descanso también ¿Ya? No sé si voy a trabajar pero en otras cosas preparando clase ¿Ya? Que estén bien cuídense y no sé que estén bien Chau que estén bien Chau profe Muchas gracias Chau profe Chau profe Chau profe Chau Estoy igual Chau